Voz pasiva, tipo, sujeto, verbo, complemento directo, es decir, con un complemento, segundo tipo, sujeto, verbo, con dos complementos, en este caso, al ser dos, el indirecto sería este, este tipo de verbo normalmente es bitransitivo, es decir, que tiene, puede tener dos, por ejemplo, give, das algo a alguien, tipo 3, puede ser impersonal, y esto, para que sea impersonal tiene que llevar un verbo de pensamiento, tipo, believe, think, tan tan tan, y un sujeto que no sea concreto, ¿qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, sería, con someone, alguien, y luego está la cuatro, que sería la causativa, sería que alguien hace algo por ti, en esta podéis con dos verbos, sobre todo, podéis ir con have, o podéis ir con get, teniendo esto en cuenta, las cuatro modalidades que tenemos de pasiva, tenéis que saber que la pasiva se forma con el verbo to be, más una tercera columna, si el verbo es regular, o ere, si es regular. Una estructura normal de inglés sería sujeto, verbo, complemento directo, en activa, y en pasiva, simplemente tenéis que cambiar la sintaxis, es decir, el objeto directo pasa a ser sujeto, el verbo, este sería el verbo principal, pasaría con el verbo to be, como está en la activa, más el verbo principal, en tercera columna, y el sujeto, si es relevante, sería, por ejemplo, by, vamos a poner un nombre, esto, complemento a gente que viene introducido por by, si el sujeto no es importante, sería alguien, o algunas personas, simplemente esto, se omite, y no se pone.